¿Cómo se hace la escuela en el deporte de la iniciación deportiva? ¿Cómo se hace la escuela en el aula? Esta escuela es tres horas prácticamente de educación física donde se juega y se aprende el deporte jugando. Hoy empezamos con la práctica de la muestra acuática que se hace la semana que viene y la idea es un poco controlar el aprendizaje, cómo hemos evolucionado desde la semana 1 por allá por el 9 de diciembre y queremos ver ahora, controlar de qué manera el alumno, los chicos han podido hacer este aprendizaje y también controlar a los profes, hacer unos ajustes si es que son necesarios hacerlos. Dentro de una semana ya hacemos la muestra con los padres invitados, con audio, con un locutor que va a ser un profe porque es el que va transmitiendo el contenido que vamos a ver. Así que después del día martes va el grupo 5 y 6 y después baja el 3 y 4 y después los más chiquititos van solitos, el grupo 2 el jueves y el grupo 1 el viernes. A las 2 y media es un ratito porque los chicos más que nada quieren demostrar en un tipo de muestra, pero no tanto como drill técnico. A lo largo calculada para 45, después hay grupos que tienen hasta 68 niños, pero obviamente se refuerza la calidad docente con monitores, con más docentes. Y están invitados a partir del lunes de la semana que viene a las muestras acuáticas y después continúan los campamentos, que casi es la parte resolutiva de esta escuela de verano.